Vamos a empezar con este en vivo, bienvenido Carlos, ¿cómo estás? Hola, hola, hola José. Como les decía, este es un en vivo que lo vamos a hacer con mi amigo y colega, el doctor especialista en psiquiatría, Carlos Domínguez. Carlos, ¿cómo tú estás? ¿Acuentas todo ahí? Todo bien, José. Bien, bien, gracias. Gracias por tenerme aquí con este tema que está sonando mucho últimamente. Sí, mira, claro que sí. Vamos a empezar de una vez, vamos al grano, vamos a hablar de todo esto, de todo este caso. Mira, se habló mucho en la farándula este tema del caso Bugatti. En resumen es que los artistas Ozuna y el artista Anuel lanzaron su álbum Los Dioses, ¿verdad? Entonces, para esa época, el cantante urbano El Alfa fue a Miami y se tiró una foto con Anuel junto a un Bugatti. Y puso unos comentarios en la foto que subió en Instagram de más o menos que el vehículo era de él. Entonces Molusco, el actor puertorriqueño, llama allá al dealer y pregunta si el carro era del Alfa, si lo había comprado, sí o no. Y le dijeron que no. Y ahí se armó todo este reperpero hasta que el Alfa compre vehículo. Entonces, partiendo desde esa premisa, que se la dejaremos más ya a los locutores urbanos y eso. Yo quiero hablar de mí. ¿Por qué es tan importante para un hombre el carro? ¿Qué es lo que pasa con el vehículo? Eso es lo que vamos a hablar acá en esta entrevista, Carlos. Ok. Gracias, José, por la introducción. Mira, yéndonos al grano, a la primera pregunta. Vamos a partir de que nosotros vivimos en una sociedad machista. Tenemos que entender ese detallito, que de ahí es que va a venir realmente la respuesta en sí. Nosotros vivimos en lo que es un patriarcado, ¿verdad? Entonces el hombre se diferencia de los otros hombres y de las mujeres, o sea, de todo el mundo, fácilmente por lo que tiene, o sea, lo que tú puedes visualizar, lo que está a la vista rápidamente. Entonces, una de las cosas más personales dentro de las pertenencias, una de ellas es el vehículo. En el vehículo es donde tú puedes desplazarte, moverte, llegar, donde tú puedes actuar en la vida. O sea, Carlos, perdóname que te interrumpa, pero hay que hacer la aclaración de que no es lo mismo que tú, por ejemplo, tienes un millón de pesos y compras un carro de 500 mil pesos a que tú tengas 100 mil pesos y compras un carro de un millón de pesos, que es de lo que vamos a hablar específicamente aquí, de comprar el carro sobre presupuesto de las personas, ¿verdad? El bulto, el apartaje, prácticamente de eso que estamos hablando. Claro. Entonces, mira, como el carro es una de las pertenencias más importantes, partiendo del patriarcado que yo te estaba mencionando, el tú hacer esos despliegues de fortuna, al tú hacer esos despliegues de riqueza. Eso responde simple y sencillamente a tú afirmar tu poder. Porque el poder adquisitivo está ligado al poder, al poder económico. Sí. Entonces, prácticamente es para hacer entender a la gente que tú tienes más dinero, ¿verdad? Pero, una pregunta. Yo veo que las mujeres no son así, Carlos, que las mujeres si quieren mostrar que tienen como más nivel, que tienen más cosas, lo hacen con ropa, ¿cuál es la diferencia entre el hombre y la mujer en ese tipo de cosas? Sí, mira, volvemos ahí al patriarcado, ¿verdad? Entonces, como manejar o tener un vehículo es algo que se asocia a los hombres, las mujeres ahí, vamos a decir que no, no que no sepan ni que no les guste, sino que no se denotan porque las mujeres están asociadas más a los ropa femenino y ahí, como tú dices, viene la ropa, que la ropa está en mi cuerpo. Tú sabes que la mujer, lamentablemente, la hemos puesto como algo visual para nosotros de la eterna. Y una de las cosas con las que ellas pueden afirmar su poder es con un hombre. O sea, dígase la pareja, ¿te entiendes? Yo estoy con fulano que tiene tanto, pero para tú saber que tiene tanto, tiene que hacer uno de esos despliques, como el que estamos hablando del caso del Bugatti, que es un carro carísimo. ¿Cómo cuánto cuesta ese carro? Mira, ese carro yo estuve buscando por ahí, iba entre 100 millones de pesos dominicanos a 250 millones de pesos dominicanos. Fueron páginas diferentes las que vi, pero la cosa es que cuesta un dinerito fuerte. Oye, eso es una cantidad, y tú sabes mi opinión personal de Carlos, porque cada quien tiene su prioridad, pero es una cantidad absurda para tú llegar a un lugar que va a llegar y jugar de otra manera. Sí, sí, pero que en... Bueno, ahí ponen una participante que es 5 millones de dólares, más o menos por ahí que Andercar. Oye, por eso me da risa. Sí, sí, pero óyeme, en el tema del alfa quizás es un tema del artitaje y eso, pero según las clases sociales tienen su nivel de aparataje, ¿verdad? Porque no es lo mismo una gente que acabó la universidad, que trabaja y tiene un sueldo más o menos que uno con un sueldo mínimo o uno con un sueldo algo superior. ¿Cuáles son más o menos los niveles de aparataje según la cultura? Por ejemplo, una gente que anda en el barrio es con un motor, ¿verdad? Con un motor y así. Mira, yo me voy a atrever a decirte lo siguiente. Para mí, para ponértelo fácil, vamos a ir en la clase alta y clase baja. La media como que, ¿verdad? Pero alta y baja. La alta es de la que estamos hablando, en el sentido de que es vehículo y casas. O sea, cosas que están a la vista que son mías. Pero entonces la clase baja es dos cosas. Yo no sé por qué con los hombres es los tenis, que eso es una vaina, que los tenis, los tenis, los tenis. Y los celulares. O sea, yo puedo tener un celular que cuesta más que la renta de mi casa en un barrio. Y eso yo no lo entiendo. Pero ese sería el equivalente de tener un vehículo así fuera de tu presupuesto, como tú dices. Porque la finalidad de eso es mandar el mensaje de yo estoy al nivel de la gente que tiene ese vehículo. Claro, porque es que hay más lo mismo que si tú tienes, como dicen ahí, cuatrocientos millones de dólares, tú te puedes dar el lujo de comprarte no uno, seis Bugatti, que no es de eso que estamos hablando. Es que tú no tienes para comprarte un carro, sea cual sea el carro, aunque tomemos este ejemplo, y te lo compres solamente para llevar un mensaje. Y una pregunta, Carlos, culturalmente, ¿realmente funciona ese mensaje? Hay una aceptación diferente por parte de la percepción de la gente. Adiós, pero José, claro, cuando tú tienes un lugar público y vienes junto a esos vehículos convertibles deportivos y te frena ahí, todo el mundo se para. Eso es un silencio. Todo el mundo se voltea de una vez. ¿Quién es fulano? ¿Quién es que está ahí? Eso funciona. O sea, en las culturas de nosotros donde hay precariedad funciona. Tú te vas a tal vez a un país industrializado de esos primeros mundos y un vehículo deportivo así carísimo es uno más o uno menos. Ahora, como que la psicología, yo entiendo, del caso del alfa es como conductual, de que pasó lo de Anuel y entonces fue y se lo compró. ¿Entiendes? Como que no es que tú tengas una cantidad de dinero y tú hagas una compra. Es como que la forma, ¿te entiendes? Los pasos que él siguió. No, no, claro que sí, porque eso fue incluso como una reacción a que lo llevaron a eso, lo forzaron a. Él no tiene para eso. Entonces el alfa en todo su tema del aparataje, del atitaje, pues fue un mensaje diciendo como que sí, sí tengo para eso. Pero una pregunta, Carlos. El hombre, ¿en qué momento de la vida, en qué edad es que el hombre dice necesito eso? Porque un hombre joven, generalmente, bueno, la autoestima va dependiendo de muchos otros factores, pero ¿cuándo es que un hombre dice así, de manera general, bueno, necesito algo que se vea que tengo mucho poder adquisitivo para conseguir otras cosas? Mira, así a grosso modo, ¿verdad? Porque eso es, pero así a grosso modo, el sexo masculino en la sociedad occidental de nosotros tiene dos momentos de crisis, que a los 30 y a los 60. Algunos lo hacen antes, pero ese es el punto de referencia. A los 60 se supone que esto está establecido y ya tú tienes la capacidad o el alcance de hacer ese tipo de actos. A los 30 tú no la tienes. La crisis que tú haces a los 30 va mal ligado a la pareja, a los hijos, a las emociones, a un trabajo, ¿tú entiendes? Porque ya tal vez no hay una estabilidad o un patrimonio que te permita comprarse un carro así y el alfa debe tener menos de 35 años, ¿tú entiendes? Sí, sí, pero hablando de los hombres dominicanos ya de manera general, me imagino que eso funciona no solamente por el tema de el típico hombre que quiere que las mujeres lo vean, que quiere que, sino que hay un tema también que te aumenta la percepción en cuanto al profesionalismo, porque tú sabes que en el mundo de la medicina no es lo mismo el que llega un motor que el que llega una jipeta. ¿Qué opinión tienes del tema profesional? ¿El tema si es realmente correcto que, por ejemplo, un abogado, un médico, como dicen por ahí, haga su lío para tener una buena percepción por parte de los pacientes? Sí, mira, yo te voy a dar mi opinión mía muy personal ligada con la profesional. Para mí todo eso es como el, o sea, cada quien debe de arroparse hasta donde le llegue la sábana, como dice la frase, ¿verdad? Ahora, sí es cierto que si tú decidiste formar parte de un grupo que se denota por tener éxito económico, tú debes de proyectarlo, debes de proyectarlo mínimamente, mucho o poco debes de proyectarlo. ¿Por qué? Porque entonces si no lo haces, aunque te esté yendo bien, se va a ver que no te está yendo bien. Entonces, como tú dices, los médicos, los abogados, que hagan su lío, bueno, yo eso no lo veo bien yo, pero entiendo que en la sociedad en la que nosotros decidimos formar parte, que es la sociedad médica, se debe de proyectar cierto éxito. ¿Se entiende? No. Hay mucha competencia. Claro que sí, claro que sí. Y es una realidad, Carlos, que ciertamente para los pacientes la cosa, por más que tú digas, hay muchas historias, pero por más que tú digas, todo se resume en el poder adquisitivo. Porque, por ejemplo, para un paciente, si el médico, como te dije el ejemplo ahorita, sabe muchísimo, como es un médico internista que hay, que sabe muchísimo de todo, que te resuelve en cualquier caso, pero que simplemente son gente que no le interesa, o sea, no le importa para nada eso de que andar en médicos caros porque realmente ese no es su fin. Obviamente personas con alto grado académico, pero hay otros, en cambio, que se ven en todas las especialidades, en todas las profesiones, que son, vamos a decir, un poco más descuidados con los estudios, un poco más descuidados con, con, con la, hasta con la medicina, por decirlo, pero tienen el aparataje más alto y por eso tienen más pacientes, una percepción de la gente más alta. Eso es algo que para mí siempre pasa, ¿verdad, Carlos? Déjame decir, sí, no diría siempre, José, pero sí te voy a decir algo que, por ejemplo, cuando tú dices, cuando tú mencionas lo del aparataje, a mí me viene a la mente que, que, o sea, yo lo conecto con llenar un vacío de cualquier tipo porque ahí estamos hablando de la conducta humana, pero tú, tú te enfocas en las personas de cualquier edad que, que son multi, multi, multi millonarias. Esa gente no está haciendo ruido. Esa gente está tranquilita. Tú ni sabes lo que están haciendo. Tú, yo no sé si tú viste el baby shower de Mark Zuckerberg, el de Facebook. Sí, sí, sí. Que eso parecía lo más sencillo del mundo. Lo más sencillo. Y ese es el hombre de lo más rico. ¿Qué era yo que estaba haciendo un baby shower? Tranquilo. Mira, ¿qué pasa entonces con la gente que, ok, fulano se compró un vehículo, fulano se compró una casa, fulano se compró un nuevo celular? ¿Qué pasa con la gente que sienten esa presión? ¿Es normal sentirla? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Se asocia a cambios de autoestima y eso? Cuéntame, dame tu opinión, Carlos. Sí, mira, la presión es real. La presión, o sea, vivir en sociedad, dependiendo del grupo al que tú pertenezcas, siempre va a haber un término de, mira, se comparan entre celulares, entre ropa, entre parejas. Sí, la presión es real y la comparación es real. Eso es parte de la sociedad, o sea, parte del desarrollo. Esas cosas son, si tú te das cuenta, lo que él, por ejemplo, toda la industria del mantenimiento, eso va dirigido a personas que son menores de 40 años. O sea, eso es más en las personas jóvenes, sobre todo los adolescentes, porque su identidad no está formada y ellos se identifican con cosas que están fuera de ellos. Ya la persona que tiene más de 50 años tal vez no sea tan evidente, pero sí es normal, claro, y debe ser sana. O sea, la competencia sana crea, como dice la gente, crea carácter en algún sentido, claro que sí. Ya que tú hablas de ese tema de la identidad, personalidad, para dar ese dato curioso, más o menos, ¿cómo a qué edad se podía hablar de ya una persona que está totalmente centrada sobre lo que quiere? Mira, dice el texto que son a los 25 años. Ajá, a los 25. Dice el texto a los 25 años, la personalidad del ser humano está, como dice la gente, hecho y derecho. Ahora, te dije, dice el texto porque tú sabes cómo es la cosa. No, claro, claro que sí, claro. Hay que contextualizar a cada quien. Ok, Carlos, otra preguntita que yo tengo por ahí. Ese tipo de persona que es culturalmente muy hasta idolatriado por los más jóvenes, ese tema de que hay que más frontear, el que más tiene poder adquisitivo, el que más muestra, que Instagram es una plataforma, obviamente, que eso se ve muchísimo. Eso está asociado a algún tema del narcisismo, alguna alteración, alguna normalidad, o todo entra dentro del marco de lo normal. Mira, el narcisismo como tal, qué bueno que tú lo dices, porque eso sí es un trastorno de la personalidad que está bien documentado, y la persona narcisista lo que carece es de empatía con el otro, y va a usar a la otra persona para... Explícale eso bien, explícale eso bien. Sí, el narcisista carece de empatía, entonces va a utilizar a las otras personas para su beneficio propio, y se siente por encima de, independientemente de lo que tenga. O sea, no hay que tener cosas para tú sentirte superior. Ese es el trastorno. Ahora, ¿qué pasa? A tu pregunta, yo te diría que ese es el mundo del entretenimiento. O sea, tú tienes que vender una imagen, obviamente, que es producida, calculada, estudiada. El artista es simplemente un artista, o sea, él no decide nada de lo que le pasa. Son un grupo de personas que lo visten, que le hacen las canciones, que le mezclan la música. ¿Te entiendes? Entonces, ahí te diría que va un chin de la mano, porque hay gente que sí, tú sabes, que tienen esa vena de que le gusta compartir con la gente, pero hay otras que sí lo que quieren es que digan, mírame, mírame, estoy aquí, soy yo. ¿Se entiende? Sí, 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 pero el punto del artistaje es uno. Yo entiendo totalmente que el Alfa, Anuel, Balboni, hagan eso con una finalidad, porque son ídolos al final. Pero ¿qué hay de ese Juan Pérez que está en el barrio, qué sé yo, en la Siena, en la de allá de Santo Domingo, que está intentando incluso hasta delinquir por conseguir dar una imagen para el frontero local allá del barrio? Mira, ahí eso suena a un paciente que debe ser evaluado primero, pero te puedo teorizar que ahí hay obviamente unas prioridades fuera de lugar, hay una escala de valores que posiblemente no existe o la tiene al revés. Y es una persona que está corriendo riesgos para una foto o para un reconocimiento que en su casa no le dieron, o que en su familia no se lo dan, o que en el colegio no le fue bien. Hay que ver, hay que evaluar a esa persona. Y un reconocimiento, Carlos, que muchas veces ni tiene valor, porque muchas veces una gente se compra un hotel de la manera que sea y la realidad es que a la mayoría de la gente ni siquiera le importa. O sea, ¿qué pasa? Yo te voy a decir algo. Sí, mira, tú me estás haciendo pensar en lo siguiente. O sea, la foto tú la ves, dos segundos ahí quedó. La música tú la oyes, tres minutos, ya pasó. El hotel y te lo pone hoy, ya pasó. Te viste chulo, ok. Pero mañana o en la tarde, en la noche de ese mismo día, va a haber otra persona con otra foto, va a haber otra música y van a tirar otra línea de zapatos. Entonces, eso no tiene fin. ¿Se entiende? Eso no... Entonces, ¿qué manejo, además, perdón que te interrumpa de una boca, lo que manejo, qué medida se utilizaría con esa gente que tienen, vamos a decir, un nivel de aparataje para que la gente lo entienda, un poco excedido a su situación? No, esa persona debe ser... Sí, o sea, hay que ver cuál es la causa. Si no afecta a nadie, no hay problema con alguien que viva como quiera a su manera. No, estamos hablando de un ejemplo donde la persona está haciendo algo ilegal. Tú dijiste que, por ejemplo, que... Entonces, ahí hay que ver la causa. O sea, estamos hablando de una persona con un trastorno de la personalidad, o con rasgos de un trastorno. Estamos hablando de una persona que puede estar cruzando con una depresión, con una bipolaridad, que se dispara y dice, dice, ah, no, que yo voy a beber bacano y lo voy a conseguir, sea como sea. Y se mete en un lío y no le importa, tú sabes, sin medir consecuencias. Eso es una enfermedad, es un trastorno. Ya en ese momento, es el punto donde la familia ya tiene que reunirse y decir, mira, fulanito ya como que hay que llevarlo a evaluar, por lo menos a psicología o a psiquiatría. Mira, la forma de tú accesar al servicio de salud mental, la puerta de entrada es psicología, tú sabes. Cuando tú vas directo a psiquiatría, ya tiene que ser algo muy extremo, tú sabes. Es una intoxicación, tú sabes, como que algo muy evidente que tu vida corre peligro rápido, tú sabes, un riesgo. Ok. Pero no, psicología puede evaluarlo y muchas veces hacer su tratamiento sin tener que tomar medicamento. Claro. Entonces, yo quiero preguntarte, Carlos, realmente ya, ok, el X personas, se compró su vehículo, se compró su ropa, su cosa, ya tiene una imagen mucho mayor o mucho superior a lo que realmente es, que yo mismo, yo no estoy en contra de eso, porque tú sabes que la sociedad que vivimos, la cultura que vivimos, hay que mantener cierto nivel. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero realmente el que lo hace se siente mejor. ¿Cuál es la experiencia que tú tienes con ese tipo de pacientes? ¿Llenan ese vacío? Mira, ese vacío, si tú, o sea, suena bastante cliché y trillado y tal vez bobo, pero mira, José, yo se lo digo a todos los pacientes y a todo el mundo. Si hoy, ahora, tú, como tú estás con lo que tú eres y lo que tú tienes, tú no te sientes completo, ni te sientes lleno, ni te sientes bien, nada que está fuera de ti te lo va a dar, pero nada, nada, nada. Y tú intenta, intenta, busca, busca, compra, hace, dice, cambia, prueba y no, no. O sea, puede ser momentáneo, tú dices, sí, mira, me siento bien, esa dopamina, esa endorfina a millón cuando tú haces una compra, lo que sea, cuando te ves bonito, qué chulo, pero pasa. Tú subes ahí, pero bajas, así mismo. Bueno, Carlos, yo creo que ya esos eran los temas así más importantes que yo quería mencionar, haciendo alusión a este caso, el caso del altitaje, el caso de por qué el hombre, hablando en general del hombre, tiende a comprarse cosas por encima de su presupuesto para conseguir un mejor estatus o por cual fuese la razón. Vamos a dejar aquí un espacio para la gente que quiera hacer algunas preguntas o algo. Yo, José, si tú me lo permites, yo te quiero hacer a ti una pregunta. ¿Qué tú opinas específicamente del caso que estamos hablando que nos llevó a este tema? ¿Qué tú opinas del alfa que viene siendo el artista que en ese género está más, verdad, o que nos está representando? ¿Qué tú opinas? O sea, ¿cómo te cayó esa noticia? Mira, realmente yo soy muy fanático de la música urbana de manera general y a mí me gusta y yo sigo todo eso. Y yo creo que realmente la cultura dominicana es así, visual también, el altitaje también es visual, por lo que al igual que se compró el Lamborghini, todo el mundo puso los ojos hacia el alfa. Ahora mismo el lugar también lo hace de nuevo, porque tú sabes que el alfa tiene dinero, tiene muchísimo dinero y está en vista del mundo entero, que por más grande que uno lo ve aquí, en Dominicana, como que hace, compró un mugatti, guau, quizá en Estados Unidos los otros raperos, los otros artistas, los que dicen, ah no, que es heavy, yo tengo tres de esos ahí, que sigan trabajando. Exacto. Y tú, antes de terminar, ¿a ti te gustaba la música urbana? ¿Te gusta? Mira, yo soy igual de fanático que tú o más de todo lo que es el género urbano, específicamente del dembo. O sea, yo lo viví cuando estaba en la universidad, cuando empezó 2007, 2008, 2009, cuando el alfa empezó con el agárrate que te solté. Yo estaba hablando de hace 10 años o más de 10 años, y ese artista, que para mí en ese tiempo era original, para mí era lo máximo. Ahora, lo que se ha convertido últimamente en muy comercial, yo cuando vi eso de lo del Bugatti, dije, bueno, a él le dijeron que lo hiciera. A mí no me pareció que fue algo que fue voluntario. Fue algo como que, mira, tú te entras en un mundo más alto, tienes que ponerte al nivel de su signo. Entonces, tú entiendes, dentro de tu percepción, que le falta desarrollarse mucho, ¿verdad? Porque tú nunca has hablado al alfa. Pero en lo que tú has visto, tú sientes que la personalidad de él no era para tener esa reacción así de, ah, me voy a comprar el Bugatti. Sino que eso fue asesorado. Claro que no. Eso fue planeado, claro. Y para dar la noticia, y después el pedir perdón, y después los muchachos decirle que está bien. Tú sabes que eso es planeado, José. ¿No? Y fue planeado y funciona también, tú lo sabes. Así es. Claro. Pero sí, yo soy fanático, fanático. Dámele un mensaje final ahí con relación a todo este tema de las personas que andan haciendo aparataje, los que hacen aparataje por encima de su nivel, que está bien, para mí eso está bien. Lo malo es cuando tú ya te metes en crisis económica por llevar ese nivel. Dámele un mensaje ahí, Carlos, a toda esa gente. Te lo voy a poner sencillo y claro, como yo soy, tú que me conoces. Mira, lo más chulo que todos tenemos es ser uno mismo. O sea, lo más chulo es ser nosotros mismos. Y en el juego de comparar, todos tienen. No, no, no. Excelente, excelente. Quiero que Carlos recordarle a toda la gente que si no siguen al doctor, Carlos Domínguez, recuerden seguirlo que tuvo unos inconvenientes con su cuenta. Y este fue el video de hoy, este fue Doctoreando TV. Recuerden que siempre debes estar atento porque siempre traigo lo trágico y lo divertido de esta hermosa profesión que es la medicina. ¿Sí o no, Carlos? Claro que sí. Atento siempre a tu contenido. Muchas gracias por tenerme aquí. Nítido. Pues nos vemos, Carlos.